Mi nombre es José Manuel Hernández y yo me gustaría tener un México con mejores gobernantes, que no hubiera delincuencia y que tomaran en cuenta la opinión de varias personas sobre cómo cambiar el planeta, ya que muchas personas tienen buenas ideas de cómo mejorarlo y que tampoco haya contaminación y eso es lo que me gustaría que hubiera en el futuro.